Hola amigos, hoy continuamos con el día 2 del cuadernillo 3 de segundo y tercero de primaria de la semana número 2. Ahora tenemos la actividad 3, las herramientas para trabajar. Este día vamos a ver todas las herramientas que vamos a estar utilizando para trabajar. Esta actividad es para aprender vocabularios relacionados con las herramientas necesarias para la construcción y su uso. Vamos a conocer el uso de cada una de estas que utilizan los almañiles y todo aquel que construye y diseña una casa. Tarea 1. Herramientas para construir. Para construir una casa, además de conocimiento y mucho esfuerzo, es necesario usar herramientas. Hay muchas herramientas que se usan en varios oficios y otras son específicas de cada uno. Por ejemplo, el cerrucho se usa para cortar madera y no para cortar metal. Por eso lo utiliza el carpintero. ¿Qué otras herramientas conoces? ¿En qué oficios se usan? Son interrogantes que vamos a responderla a continuación. Tarea 2. Letras perdidas. Mateo, Lucas y Juan están construyendo una casa. Hicieron las siguientes listas para comprar las herramientas necesarias y algunas palabras se le borraron las letras. Forma la palabra completa con las tarjetas de la letra. Si tienes duda, vuelve a leer a la lista de la actividad 1 de la página 13 de esta semana. Porque en este día tenemos todas las letras que utilizamos. En esta parte tenemos todas las letras, todos los nombres que vamos a utilizar en esta actividad. Desarrollando y haciendo las tareas que nos corresponde en este día 2. Volvemos aquí. Volvemos al día 2. Aquí tenemos un listado de letras. Una lista de compras de Mateo. En esta lista de compras de Mateo tenemos una pla, pero debemos completar la palabra diciendo pala. Martí, martillo. Rodol, rodillo. En esta, cinta métrica. cubeta. Cerrucho. Carretilla. Destornillador. Escalera. Recuerdo que estas listas de Mateo, Lucas y Juan están desordenadas, por lo que debemos ordenarlas. Y con esta parte podemos ayudarnos con el listado que tenemos en la página 13 de la semana 1. Una vez llenada esta, cuando ya hayas completado las palabras, escribe las tres listas completas en tu cuaderno. Recuerde siempre poner el nombre de la actividad, la fecha y empezar a escribir las tareas. El nombre de la actividad es las herramientas para trabajar. Esta es una de las que vamos a copiar en la que vamos a copiar en el cuaderno. Las herramientas para trabajar. Luego de copiar, ponemos estas tres listados de Mateo, Lucas y Juan, una vez ya organizada como la pusimos. Ahora vamos a la tarea 3. Conoce más herramientas. Lee todas las descripciones de las herramientas. Te ayudo si lo necesitas. Une con una flecha la descripción de las herramientas con su imagen y con la palabra que corresponde. Mira el ejemplo y continúa con la tarea. Este es el primer ejemplo que nos muestra. De aquí nos vamos a guiar. Por ejemplo, aquí tenemos llevar bloc, bolsas de cemento o materiales pesados. Esta vamos a buscar en cuál de estas podemos llevar bloc, materiales pesados o cemento. Pues podemos llevar en la carretilla. Y la carretilla. Vemos el nombre aquí. Subrayamos aquí. Llevamos hasta la carretilla y de aquí llevamos hasta el nombre. Luego, poner o sacar tornillos. ¿Con qué material de esto? ¿Con qué herramienta podemos poner o sacar tornillos? Pues podemos poner o sacar tornillos con el destornillador. Es por eso que llevamos una línea hasta aquí y luego buscamos la palabra destornillador y también llevamos la línea hasta allá. Cavar un pozo o mezclar materiales pesados. En esta parte, ¿con qué cavamos un pozo? Pues con la pala. ¿Dónde dice pala? Aquí arriba y así pasamos raya para llenar el cuadernillo que también vamos a pasar a nuestro cuaderno. Clavar clavos o golpear fuerte una superficie. ¿Con qué clavamos o golpeamos o golpeamos fuerte una superficie? Pues con el martillo. Es por eso que tenemos el martillo aquí y las letras aquí. Martillo. Luego de esa tenemos contener agua, materiales o mezclador. ¿Con qué contenemos agua o material o mezclador? Pues con la cubeta. Contenemos con la cubeta y subrayamos desde aquí hasta allá. Medir. ¿Con qué podemos medir? Podemos medir con la cinta métrica. Medimos con la cinta métrica. La tenemos aquí. Subrayamos y subrayamos. Y ahí termina esta tarea. Pero vamos ahora a la actividad 4. Gráficos que explican y convencen. Vamos a conocer cuáles son esos gráficos que explican y convencen. Esta actividad es para seguir practicando cómo leer gráficos que representan cantidades. En especial para ver cómo se comparan cantidades a partir de la información visual. Vamos a conocer. Tarea 1. Un gráfico para una propaganda o anuncio comercial. ¿Puedes leer esta situación? Sí o no. Si necesitas, te ayudo a leerlo. En el local de reparaciones hogareñas llamado Su casa más linda, harán volantes de propaganda para mostrar que tienen personas para resolver los problemas de construcción de su casa. Para eso presentan la cantidad de personas de cada oficio que tienen disponibles. Colocarán en el volante este gráfico mirando con atención. Aquí vamos a ver la cantidad de personas que tenemos en el oficio disponible. Es una propaganda que llamará mucho la atención para que vengan los clientes. Aquí tenemos una interrogante. ¿Qué información tiene este gráfico? Tiene columnas con las herramientas o materiales que representa cada oficio. Esa es la información que tiene este gráfico. Aquí vemos cuántos oficios están preparados en el gráfico anterior. Tenemos cuatro oficios. Alfañil, carpintero, plomero y electricista. Tenemos estos cuatro oficios y ponemos el número cuatro aquí. ¿Cómo te das cuenta? Pues porque veo en cada columna un nombre y una herramienta diferente. Y vemos cuatro personas que son las que se encargan de esos oficios. Mira la altura de cada columna o barra. Cuántas personas tiene la empresa para cada uno de los oficios. Vamos a ver cuántas personas tiene cada una de estas. El albañil tiene diez personas. El carpintero tiene ocho personas. El plomero tiene cinco personas. Y el electricista tiene ocho personas. Ahora bien, una vez identificado todo, es bueno sumarlo y así podemos ver cuántas personas son en total. Diez albañil, ocho carpinteros, cinco plomeros y ocho electricista. Aquí tenemos la tarea dos, que es parte de la tarea uno porque vamos a completar este recuadro con la información que copiamos anteriormente. En este recuadro, en este recuadro, en el recuadro pudimos observar que hay diez albañil, ocho carpintero, cinco plomeros y ocho electricista. Es por eso que tenemos que completar cada uno de estos recuadros con esta información que tenemos aquí. Vamos a sumar el total de estas personas que nos da treinta y uno. Bueno, ¿cómo lo sumamos? Diez más ocho más cinco más ocho. Y esa es la cantidad que nos da. ¿Cómo lo pensaste? Porque vimos diferentes personas y pude sumarlo todos y así identificar la cantidad de personas que hay disponible para brindar el servicio. Escribe los cálculos o dibuja que realizaste. Tenemos la libertad en esta parte de dibujar todo o escribirlo. Podemos dibujarlo dibujando una cubeta, un martillo, esta parte de plomería, herramienta o un enchufe que identifica electricidad. Y así pasamos este cuadro a nuestro cuaderno y poder realizar con certeza nuestra tarea. Recuerden siempre poner la fecha y el título de la actividad cada día que realicen las tareas. Amigos y amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Así que nos vemos en la próxima. Recuerden darle like y comentar. Acepto todo tipo de sugerencia. Bye, bye.